Buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de cuando viajamos a visitar familiares o amistades. Sí. Si van por muchos días, les recomiendo que alquilen un cuarto de hotel, sobre todo si van con niños. Sí. Si sus familiares o amistades le insisten en quedarse con ellos, no lo hagan más de dos o tres días. Sí, porque recuerden el dicho, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Nunca, jamás de los nunca se quejen de nada. De nada. Que si estoy cansada, que extraño mi casa, que quiero regresar a mi casa, que extraño mi cama, que estoy desvelada, que tengo sueño, que tengo hambre, que esto me gusta, que aquello me disgusta. No. Terminantemente prohibido quejarse. Todo debe de ser sonrisas y alegría y disfrutar el momento por muy incómodo que sea. Sí, porque también recuerden que esas personas a las que ustedes están visitando alteraron su rutina, su estilo de vida para estar con ustedes y disfrutar con ustedes. O sea, no solamente ustedes lo han hecho, ellos también. Así que, por favor, seamos agradecidos y no importa lo desvelados que estemos, los cansados que nos sintamos o lo mucho que extrañemos, todo sonrisa y alegría. ¿Ok? Porque esas personas están haciendo lo mismo por ustedes. Ahora, si ya de plano extrañas mucho, si ya de plano ya no aguantas más y te quieres regresar, con decir lo tienes. Y haces así y viras para atrás. ¿Verdad? Otra cosa. Si se van a quedar con sus parientes y amistades, como les repito, no más de tres días, no más de tres días, siempre traten de ayudar. Déjense consentir. Si le dicen, no, no, no quiero que hagas nada, no insistan. No insistan. Déjense consentir, déjense mimar, relájense y disfruten el momento. No se sientan mal por eso. ¿Ok? Ahora, si ustedes se ofrecen a ayudar, le dicen, sí, claro, mira, ayúdame a picarle la cebolla, el tomate, tírame la basura. Ustedes lo hacen. Pero si dicen, no, no quiero que hagas nada, no lo hagan. Ustedes se ofrecieron, les dijeron que no. Otra cosa, siempre, siempre, y es una regla de cortesía, llévenle un cariñito. Que no tengo para todos porque son una tropa, bueno, un cariñito para la casa. Y ya. Pero siempre es bueno llevar, no tiene que ser caro, ni una cosa así que, wow, me voy a quedar sin un kilo. No. Un cariñito y ya. Ahora, si es como digo en otro video, que todo lo que quieren es de marca y son una tropa, nada. Compran una cosita para la casa de marca y lo llevan. ¿Verdad? Y resuelto el problema. Si llevan niños pequeños, por favor, no los dejen sueltos, que hagan lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque ni es la casa de ustedes, ni es el hotel de ustedes, ni es el lugar de ustedes. O sea, que sean considerados, controlen a los muchachos o decínenles un área de juego. Antes de salir al viaje, tienen que decirles cómo comportarse, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. ¿Ok? Pero cometemos el error de soltar a los muchachos en banda y ahí que acaben con todo. No, ¿qué es eso? No, no, eso no es por ahí. No, porque si es la casa de mis padres, la casa de mi hermana, la casa de quien sea. A nadie le gusta que le lleguen a destruir sus cosas o que lleguen a estar correteando. No. Por muy familiar, por muy querido, por muy todo, olvídense. Acuérdate que lo que no te gusta para ti, no lo quieras para los demás. Así que los muchachos recogiditos, decínenles un área si son demasiado, demasiado energéticos para el parque a jugar allá, que se cansen de jugar. Otra cosa, si llevan niños, siempre, siempre tienen que designar días para llevarlos a pasear a lugares de niños porque el muchacho se cansa, el muchacho se aburre de andar en cosas de adultos nada más. Y tienen que designar por lo menos uno o dos días para llevarlos a lugares de niños, ya sea un parque de diversiones o un parque cualquiera, una feria, lo que sea. Sean muy organizados, no lleven 20 maletas, no, 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 no. No lleguen a inundar allí el lugar donde van a estar, a llenarlos de cosas. No, no, no. Ustedes súper mega organizados, entre menos maletas, mejor y más organización y más orden. Si se van a quedar en la casa de sus familiares o amistades o compran cosas en el supermercado y llevan porque también ustedes van a gastar, van a consumir alimento, papel de baño y todo eso y tienen que parar antes de llegar a esa casa y comprar, hacer una compra de supermercado y llevarla como cortesía. Es mejor porque por lo general la gente no les quiere aceptar dinero. Entonces, bueno, hacen una parada y compran leche, jugos, frutas y lo que ustedes quieran, papel sanitario, papel toalla, todo lo que ustedes crean que también ustedes van a consumir y se los llevan. ¿Ok? Otra cosa, por favor, esos días que sean de alegría, no de tragedia. ¿Ok? Que sean días de compartir, de reír, de disfrutar. Si hay un momento que se da por sí solo de contar algo triste o de recordar a alguien que ya falleció, etc. Ok, pero ya se tocó y se cerró el tema. Son días para disfrutar y para relajarse. Otra cosa, cuando ya nos vayamos, no olvidemos de agradecer, por muy familia que sea, por muy papi y mami que sea. Gracias papá, gracias mamá por tu tiempo, por tus atenciones, por todo tu amor. Tuvimos unos días maravillosos. Te quiero, te quiero mucho, abrazos y besos. Te llamo cuando llegue a casa, etc. Muy importante. Sí, sí, porque, ah, no, porque es mi papá y mi mamá, arranco y me voy. No, eso suena así, señores. Por favor, regla de cortesía. ¿Qué pasa? Lleven dinero suficiente. ¿Por qué? Porque uno no sabe una emergencia en el camino, un imprevisto que no estaba en los planes. Y así pueden tener un dinerito extra, que si hubo una goma que se ponchó, que si el carro no quiere arrancar, hay que llamar una grúa. Sí, porque los carros son impredecibles, nunca se sabe con ellos. Entonces, que si pasó una emergencia y nos tuvimos que quedar dos, tres días más, tienen que llevar siempre, siempre, siempre un dinerito extra por si pasa o sucede algo imprevisto. Bueno, dicho eso, ya tomen sus medidas, hagan sus planes, tomen vacaciones, siempre lo digo, tómense unos días al año para disfrutar. No, que no tenemos dinero, no tienen que tener los miles de dólares, los cientos de dólares ahí mismo en su propia ciudad. Debe haber alguna playita, algún lago, algún río, algo que ustedes puedan ir y rentar y disfrutar en familia y con amigos. Recuerden que esos son los momentos más valiosos, los que se quedan para toda la vida. Y para mí es el dinero y el tiempo mejor, mejor invertido. Así que por favor, hagan sus planes, disfruten que la vida es bien, bien corta. Corta.